Luces de colores, esferas, escarcha navideña y árboles son las cosas que ya podrás encontrar en los mercados de la capital morelense. Pero, ¿cuáles son los adornos que no pueden faltar en tu árbol navideño? Al empezar a adornar tu árbol, lo primero que se pone son las esferas, que según la fe católica, su color representa cada uno de los dones que Dios le dio a los seres humanos. Por ejemplo, las blancas simbolizan la pureza y la fe, las verdes simbolizan la esperanza y las plateadas la humildad. El siguiente paso es poner el lazo navideño. Este elemento representa no solo la unión familiar, también el apego hacia tus seres queridos. En un principio las velas simbolizaban la luz, en referencia al momento en que el niño Jesús llegó al mundo. Ahora se usan foquitos de distintos colores y diseños para representar esa luz. Por último, la estrella, que para muchas familias es el momento cumbre a la hora de poner el arbolito en sus hogares. Para los feligreses católicos, significa el cuerpo celeste que anunció el nacimiento del niño Jesús y guió a los reyes magos hasta el pesebre.